¡Suscríbete! Estamos aquí armando unos kits de medicamentos para ir mandando, entonces el tema es que nos falta agua oxigenada, eso es lo más importante ahora todavía, entonces con lo demás estamos bien, pero igualmente manden todo lo que tengan, pero sobre todo agua oxigenada. Estamos recibiendo aquí lo que son cobijas, en este en especial cobijas y ropa, y de aquí estamos recopilando todo esto y vienen brigadas que ya saben en diferentes puntos o que tienen manera de mover estas cosas y se las llevan a los lugares donde se necesitan. Gracias por ver el video.